La Comandancia de la Guardia Civil ha acogido este martes los actos conmemorativos del 175 aniversario de la Fundación del Instituto Armado, con la asistencia de las principales autoridades civiles y militares. El Coronel del Cuerpo, Gabriel Domínguez, ha destacado en su discurso los matices históricos que llevaron a la creación de este cuerpo que tuvo que hacer frente a una España eminentemente rural presionada por los bandoleros. Domínguez ha tenido una especial consideración a todos los integrantes del cuerpo y sus familiares y en el acto ha tenido un guiño especial hacia el comandante general Javier Sancho Sifre que culmina en breve su mandato. Este año queremos tener una consideración y dar un especial testimonio a un colectivo que para nosotros tiene un significado muy especial. Muchos de ellos estamos aquí ahora vestidos de uniforme, otros los más pequeños aspiran a vestirlo algún día y por último aquellos que encardinados en la sociedad hacen gala de los valores y de la mejor tradición transmitida por sus padres y madres y que se presentan ante la sociedad fijando su condición de hijos de la Guardia Civil. La delegada del Gobierno, Salvador Amateos, ha valorado la profesionalidad de los agentes y cómo se han adaptado a hacer frente a los distintos delitos desde el crimen organizado a la lucha en diferentes ámbitos delincuenciales. Los hombres y mujeres que integran la Guardia Civil sois un ejemplo de entrega y dedicación y algo que todos los ciudadanos reconocemos y de los que nos sentimos muy orgullosos. España os necesita y yo os animo a que sigáis desarrollando esa función esencial que ejercéis en vuestro país. España es mejor gracias a vuestro trabajo. Solo me resta daros las gracias y felicitaros en nombre de todos los eutíes y en el mío propio por estos 175 años de dedicación. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! Muchas gracias. En el acto se han otorgado una serie de medallas a personal destacado y se ha entonado el himno del cuerpo. ¡Viva España! ¡Viva el Rey! ¡Viva la orden y la ley! ¡Viva honrada la Guardia Civil! ¡Viva España! ¡Viva! 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 Amén. Amén. Se da por finalizado el acto. Muchas gracias por su asistencia. El personal condecorado que se ponga al lado de la presidencia, por favor. Cada horizonte es un sueño por alcanzar. Y en Balearia llevamos 20 años transportando ilusión, conectando territorios, uniendo personas. Si tú también tienes un sueño, queremos llevarte hacia él. Prepárate, porque lo mejor está por llegar.